Operativos de control en diversos lugares de la ciudad delante de la Policía Nacional en primera instancia arrancó por el Centro Administrativo Municipal. Es una actividad que involucra distintas especialidades de la Policía Nacional, como lo son el seccional de tránsito y transporte, investigación criminal, Sijín, Gaula, grupo de carabineros y por supuesto la seccional de protección. Buscamos con esta actividad generar sensación de seguridad en la comunidad que visita las instalaciones, que trabaja en las instalaciones. Buscamos también ubicar o identificar fortalezas y debilidades en cuanto al sistema de seguridad con que cuentan esta edificación. Explicó que con estas actividades también se busca redoblar la seguridad para temas de identificación de personas, porte ilegal de armas, estupefacientes y actos terroristas. Estas actividades se realizan de forma esporádica, de forma periódica. Posteriormente lo haremos en otras instalaciones de tipo gubernamental o jurídico, previo concepto del comando del departamento y del comando del distrito. Varios agentes de modalidades especiales hacen parte del equipo de apoyo que ha llegado al municipio de Palmira.